¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Queda muy poquito para el partido entre Holanda y Argentina de cuartos de final de este Mundial de Qatar Partidazo que tendremos en estos cuartos Partido en el que la selección neerlandesa tiene ganas y ánimos de revancha frente a la selección argentina Tras caer en esa tanda de penaltis en el Mundial de Brasil Tanda de penaltis en la que creo recordar que Maxi Rodríguez marcó un pepinazo de penalti Que metió al portero neerlandés dentro de la portería Si no es así, corregidme por favor Y es una eliminatoria que se está calentando por declaraciones del entrenador de Holanda, Luis Van Gaal Que dice tener las claves y a ciertas cosas que dice sobre Messi Y el principal debate que hay en Holanda es cómo frenar a Messi Y esto se le pregunta constantemente a los futbolistas de Holanda en ruedas de prensa ¿Qué plan tienen para frenar a Messi? Y es que en una de estas ruedas de prensa Virgil van Dijk, una de las grandes estrellas Uno de los veteranos de esta selección Ha realizado unas declaraciones sobre Messi que a mí me parecen Una muestra de respeto, que muestra de verdad que va a ser un partido con respeto Y saben contra quién se están enfrentando Y no reducen la selección argentina a Messi y punto Es que Virgil van Dijk comienza diciendo Que Messi es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Que es un honor jugar para él Y que Messi y Cristiano son sin lugar a duda alguna Los mejores futbolistas de las últimas décadas Y comenta que no se está preparando el partido para jugar exclusivamente y defender a Messi No, no, no La idea en la que están trabajando es un trabajo conjunto Tenemos que ser muy afilados defendiendo Porque ellos siempre buscan a Messi para hacer daño al contrario Nadie puede hacer el trabajo de marcar a Messi de manera individual Será un honor Porque a Messi individualmente no se le puede defender Pero insiste en que no es defender a Messi Es defender al conjunto de Argentina entero Porque eso sí que es peligroso Argentina es un equipo muy compacto Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones Esta selección no es Argentina, Messi y ya está Esta selección es Di María Es Depol Es McAllister Julián Álvarez Cuti Todos los futbolistas A final de cuentas acaban implicando algo Y aportando algo al equipo Sin ir más lejos en la entrevista que tenía ayer Agüero Con Messi, con el Papu En el que se reían porque decían que el Papu no se parecía a Beckham Si no lo habéis visto, os lo recomiendo muchísimo Se puede apreciar esta buena vibra A mí me emociona sobre todo en ese corto final de la entrevista En la que Agüero lanza un mensaje de ánimo a sus compañeros Que pase lo que pase, son grandes, son espectaculares Y como Messi, quien ahí sí se ve como ejerce ese papel de líder, de capitán Sigue haciendo sentir a Kun Agüero como forma parte de ese grupo Y me parece entrañable, muy bonito Como le siguen haciendo sentir que forma parte del grupo Y esto es una de las grandes virtudes que creo que tiene esta escaloneta Que son un grupo muy unido Un grupo muy fuerte Un grupo que tendrá muchísimas vivencias el día de mañana Y esto creo que el día de mañana En un partido Mentalmente no son equipos que se van a insultar A destrozar entre ellos Son equipos que se van a animar Se van a dar consejos para buscar la mejor manera de rendir en el campo Y sobre todo llama la atención un comentario de Van Dijk En el que dice que el muro neerlandés sabe que Messi no es fácil de descifrar Porque cuando más desconectado parece estar del partido Más activa está su cabeza para hacer daño al contrario Y esto es una realidad Messi aunque no esté apareciendo 5-10 minutos, un minuto de Messi Puede ser suficiente para desbalancear un partido Contra México bastó nada y menos para que soltara un zarpazo Que a mucha gente no le dio ni tiempo ver para desatar la euforia de Argentina Para empezar a mostrar la luz del camino para avanzar a la siguiente ronda Cuando más presión había sobre esta escaloneta Ya veíamos a Escaloni, a Aymar Llevándose las manos a la cabeza Y era Messi el que nunca aparece el que aparecía en ese momento Y Messi y Van Dijk son viejos conocidos Ya se encontraron en aquel famoso partido de Champions Que fue un verdadero recital de Messi Un verdadero recital Que finalmente pasó lo que pasó Lo cual para mí sigue siendo una tragedia que no entiendo Por parte del Barcelona la pájara que le dio Pero todo me hace pensar que esto será un verdadero partidazo Bilger Van Dijk tiene claro que será Igual que todos los jugadores de Holanda Un honor jugar contra Messi Y es que aunque muchos quieran decir que no Yo entiendo que esto es un partido Hay que restar pues presión Tienen que mirar y barrer para ellos mismos Al final de cuentas saben que están jugando Contra uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Pero esto es un mundial Aquí cada equipo viene a jugar Y no hay tiempo para idolatrar Después del partido ya habrá tiempo para muestras de respeto Pero lo que está claro Que va a ser un partido en el que ambos equipos Van a jugar con mucho respeto Y va a ser un verdadero partidazo Comentadme amantes y fan del buen fútbol ¿Qué pensáis ustedes sobre estas declaraciones? ¿Qué pensáis sobre la eliminatoria? ¿Tenéis buenas vibras? ¿Tenéis? En fin Comentadme amantes y fans del buen fútbol Que como siempre os leeré en caja de comentarios Desde luego Brutales las palabras de Virgil van Dijk Elogiando a Messi Pero sin menospreciar también la escaloneta Porque este equipo No es Messi y 10 más Este equipo es Argentina Es la escaloneta Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.